¡Hola amigas! Espero que estén pasando un muy bonito día. El día de hoy quiero compartir con ustedes las goodie bags que estoy haciendo para el cumpleaños de mi hijo. Voy a tratar de subirles un video de cómo me quedó todo el día de su fiesta. Ya terminando la fiesta de mi hijo, viene la fiesta de mi sobrina. Solo le voy a hacer sus decoraciones de Little Mermaid. Ok, so vamos a comenzar con las goodie bags. Voy a estar ocupando Canva. Vamos a estar haciendo dos labels por hoja. Bueno, aquí ya tengo las imágenes. So, el label quiero que mida 4 por 6. Es muy fácil ya que esta decoración que estoy haciendo para mi niño no tiene mucho detalle. Nomás así el nombre y unas botas. Así pueden ver aquí está en el centro. Y vamos a seleccionar text y vamos a poner Diego's 9th birthday. So, vamos a cambiar el font a este de aquí. Vamos a duplicar y voy a poner aquí birthday. Para terminar con algo así. Y nada más selecciono todo y vamos a duplicar. Y ya están listos para imprimir. Bueno, y así es como hice el label. Y nada más seleccionamos share, download. Y aquí las páginas que van a download. Ya seleccionan done y download. Ok. Ahora les voy a enseñar la parte de la tag. ¡Gracias! 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 en esta parte ustedes pueden agregarle foil, mi laser printer no está funcionando por el momento no les voy a poder enseñar la parte que hice con el foil pero las voy a dejar así para las otras bolsitas que tengo voy a seleccionar share, download y solamente quiero download la página 3, voy a quitar estas y nomás dejar la 3, poner done y download y vamos a seleccionar media and quality voy a seleccionar photo matte paper ocupo como 7 voy a seleccionar print y luego ya que salga esto voy a imprimir las tags voy a seleccionar file print estoy ocupando este printer de aquí y voy a cambiar esto a photo matte paper ok? ya selecciono print bueno ya nomás voy a imprimir todo y ahorita regreso para enseñarles como es que corto el papel y como lo pego entonces estoy ocupando este papel de aquí para terminar con algo así y para terminar con una bolsita que se mire así y aquí ya puse el papel y el printer que estoy ocupando es el Epson 3760 aquí están las bolsitas que estoy ocupando estas las compré en Dollar Tree y así es como quedó el centro de mesa aquí están las tags a estas no les voy a agregar folio pero miren que bonitas quedan con folio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, so aquí ya terminé todas las bolsitas. Gracias.